¿Cuántas veces tienes? Sí, no sé, no sé No, porque yo... Eso, yo voy a comenzar ¿Cuántas veces tienes? 27, ¿y tú? 27 años, ¿en serio? 22 años ¿Cuántas veces tienes? 23 años Tú puedes ser mi chuga ¡Ah, ok! ¡Pero! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Bienvenido a tu canal Thompson y Vincho! El día de hoy haremos ti de javiar de algún otro participante Sí, van a extracarlas Hoy estaremos viendo que tantas labial tienen que tomar ustedes ¡Vamos a ver! ¡¿Estamos? Vamos a ver Sí, es muy difícil telepáticamente vibracional ya tenemos todos nuestros dones sagrados y psíquicos es un chico amante al perreo y a la música de reggaetón aunque no lo parece ya que es un chico tranquilo por supuesto sí oye pero cuéntame tus aficiones eres social te consideras una persona social ajá cuéntame soy una persona que soy humilde ok por qué te consideras humilde bueno que soy una persona que soy una persona ok es que soy tímido para esas cosas trabajo todo el día llego cansado a casa también cambio pañales lavo platos también ayudo a limpiar y todo aunque yo no tendría ningún problema te gusta cantar si si me puedes cantar algo pero nada dígite que eres social eres muy introvertido me imagino bueno si puedes cantarme un pedacito bueno enamorame a ver eres muy hermoso ok pero es una canción bueno pero todo esto ah ok cualquier música cualquiera cualquiera si vale bien vale bien vale bien vale bien ok bastante si ay 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 este chico hace estripe debajo de los puentes ya que la situación está dura y sueña con ser un cantante ay 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 si van a estar tranquilo si donde lo tengo 27 ah ok oye no parece te mantienes si no 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 oye que te gusta hacer el tiempo libre bueno el tiempo libre me gusta cantar con la big fat butt si que virgula mi virgula no 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 parece, no parece, no parece, no, no parece, no, no va a pasar la dieta Lo bueno de ti es que me gusta que eres deportiva, a mí el deporte me encanta Pero, yo te quiero como un amigo, como un amigo Ve, lo que pasa es que yo te veo como un amigo, vos sos como mi hermanito La verdad yo solo te veo como un amigo, además vos sos muy feo Ve, pero como vamos a hacer la amistad así, si yo te quiero como un amigo Ay, no, pero es que usted sabe que yo lo quiero es como amigo Ay, es que la verdad vos lo tenés muy chiquito y vos sabes que no me gustan grandes Ay, no, pero es que no me llamé tanto, yo ya le he dicho que solo lo quiero como amigo Ve, no me llamé, deja de ser tan intenso Ya, no me llamé más, somos amigos y punto Lo de nosotros fue una noche, yo te quiero solo como amigo Ay, este pequeño chico es amante del fútbol y está buscando una sugar mami que le pague la universidad Hola 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 ¿Cuántos años tú tienes? 16 ¿Qué? ¿Sabes cuándo es el fútbol? ¿Cuál es el fútbol? 23 años Te digo que va a ser un peladito O sea, te digo que va a ser un peladito No puede ser un peladito Te quedo debajo de todo, mi amor No sé, güey, ¿qué está pasando? ¿Estás listo? ¡Prensa! ¡No, man! ¡Ah, ok! ¡Prensa! ¿Te has dicho que el fútbol tenga? Sí, si tú hay limpio Pero, ok No te mantengo, pero ¿qué te vas a ofrecer? ¿Qué te vas a ofrecer? ¡Adiós! ¡La pierna! Mira que tú tienes sopa, Carlos ¡La cifuenta sopa! ¡Se desotólo, ahí! ¡Oh! ¡Toma la cifuenta! ¡Oh! 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 ¡Era sopa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ran tan polágeno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto sí! Me va a ofrecer bastante polágeno, la verdad Pero, ¿eres muy niño? ¿Qué no estás tan bonita? ¡La madurez de la mente! ¡Ok! ¡Oh! 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 y aquí viene Tom le gusta todo tipo de música y le encantan las mujeres tóxicas ¿Quién no quiere hacer eso? Es mi sueño desde que era pequeño Soy buena con la tele Es que me pongo nervioso Yo sé, yo sé que mi presente ha venido Y que me ha posicionado a tener mujeres pero no a esa clase de mujer También soy marino Ah, ok, mira ¿Tienes marino? ¿Tienes marino? ¿Tienes marino? ¿Tienes marino? ¿Tienes marino? ¿Te abres la mano, con tu mano? ¿Te abres la mano? ¡Golosa! ¡Ja, ja, ja, ja! Te gusta la vida, ¿te gusta la vida? Claro ¿Y a qué tú te decís? Ah De verdad es que es lo que era, te apasionado porque tú dirías Yo voy a mucho sobre el camión Yo soy el que ¿Es que? Me apasiona mucho ¡Mira! Pero baila también Yo soy la tripe pero profesional ah comparto que te guste, pero a mi no me gusta ah ok, pero igual yo no tengo problemas con mi pareja haciendo uno cuchara y luego tengo otro yo también lo veo asi porque yo puedo salir contigo y si tu como a pecado y no como pecado yo como un pollo, yo tengo comida y soy feliz ah ok, si me gusta a veces puede decir, a veces que engorda, a veces eso depende de tu alma mira yo tengo algo que a mi me gusta el nombre de un cuadrito ah yo tengo un cuadrito no, yo tengo el pelo yo no tengo un cuadrito pero aqui vamos a salir al galgo de Woody bien pensado Woody me gusta tu ingenio es el punto de vida depende me dio como que calor me dio como que calor pila no me estoy cagando el calor estamos empezando bien mira todas tus sinceras tu pasas a la pierna bien 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 este apasionado por la moda le encanta mucho lo que es el dembow dominicano de sí tu quieres saber oye pero tu has hecho dominicano no te creo dominicano de pura selva dominicano Sí, son el Rochi y el R.B. Ay, en el campo del D.B. ¿Cuántos eres? 25, ¿no? ¿Dónde? No, ¿cuál es? ¿No más? ¿Tres? Sí. ¡No, no! ¿Ya te voy a decir? ¿Tú están las menos? Sí. Sí. O sea, todas tus relaciones han sido como... Mua, tú... Pazer o que faz... Nove vem a sapato simpática... Deixou o Kevin com gosto de quero ma... Vai, é bola pro pai vai novinha vai... Descendo, descendo... Vai, é bola pro pai... Novinha vai... Descendo, descendo... Vai, é bola pro pai vai novinha vai... Descendo, descendo... Vai, é bola pro pai... No me dio preso, pero es a mí. Ya, con esto. Alguna de captura. ¿Eres cantante? No. Es que como todos los dominicanos siempre empiezan en el canal. Sí, pero yo como que me aparto un poquito de esas aguas. Me encanta el enboing y eso, pero... ¿Y qué lado de los dominicanos de los dominicanos eres? San Francisco de Macuña. Ah, me lo conocí. Se es 56, aquí en la casa. Ok. ¿Qué es la tierra? Ok. Dígala, por favor. Eh, es yankee, 0613. ¿Qué tipo de mujer te gusta? ¿Usted, o qué gusta de una mujer? Como, bueno, una mujer que sea suelta, que no sea tímida. Tímida. ¿Usted puede caer mujer? Sí, así. Que sea sacatá. Que caeré de la vida en la noche y la mañana. ¡Eh! ¡Eh! Me encanta su acento. Ya. Me encanta su acento. Me dirás, sí, vamos. ¿Te acuerdas? Eh. ¡Eh! Me decido. Va de mano porque mi gata. ¡Me gata! ¡Eh! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Eh! 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 A este chico le encantan los videojuegos y el arte urbana. ¡Eh! No sé qué más decir sobre él. Él viene muy fresh, la verdad. Yo solo cuento siempre. ¿Y por qué viniste a esta situación? Yo quería que tú me veas como son. ¿Qué es Franco? ¿Tu nombre? Valentina de Muzón. ¿Qué? ¿Cuánto tomo un poco a mí? Quince horas se secó como unos veintis... Y eso que tomo la barba. ¿Cuánto tenito? Cinco. Oh, está bien. Se quito un año. Se quito un año. Se quito un año. Oh, ¿quién era dieciséis? ¡Veintisiete! ¡Oh! ¡La puta mierda! La decepción, la traición, amigo. No debería, no debería asustar. ¿Qué tú puedes ofrecerle a un hombre? ¿O qué tú me puedes ofrecer? Pila de leche. ¡Veintisiete! 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 Yo te puedo ofrecer mi tiempo, comprensión, ternura. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Dedicación. ¿Qué más? Oción. ¿Oción de qué? ¿Oción de qué es? ¿Oción de qué es? Papi, mira eso, mira eso en internet. Quiero probarlo y vamos a hacerlo. Oh, ok. Yo me estaba dando una buena idea. O sea, mira. Tú y yo somos novio. Yo vengo en la discoteca. Y le vemos a un chico. A un chico, a mí me gusta. Y yo te digo, mi amor, ¿cuándo te voy a poner? ¿Tú te atragarías? A la chica, sí. ¡No! Sí. Ahí es que entro yo y te pongo la opción. No sé, no sé, no sé. ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Amísala. La verdad es que... A mí me gustan unos hombres que se arreglen. Y si es una cita, todos pueden venir así. con el momento. A mí me gustan unos niños. Sí. Ahhhh. Con el momento, el momento. En el momento. Con el momento que se le rompió el corazón. Igual. pero pensate como yo tengo más vestido yo voy a hacer un puereta comidos a la piel de mi mamá porque a mi mamá me gusta así yo puedo como era así ok, no me conoces ni igual yo tengo igual yo creo que no eres así bueno vamos a salir al choc y comprarte roma yo tengo muchas yo estoy muy vestido es que ropa no me falta la misma pregunta para ti que tu me puedo ofrecer a mi no tengo mucho convencente solo lo que tengo tu no eres mi amor mi comprensión mi tiempo ok yo lo voy a hacer en mi pregunta a todos tu puedes hacer lo que tu quieras que me puedo ofrecer una buena un buen despertar lleno de mucho calor y sudor no puedo hacer tanto calor te puedo ofrecer cariño pasión una buena jalada de cabello puedo ofrecer mañana una buena jalada de cabello puedo dormir abrazándote queriéndote amándote mordiéndote yo quisiera quiero ofrecer la verdad esa delante condido que me ame que me quedas en la frase que me toque si tu sabes si 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 y usted lo mexicano que yo te puedo ofrecer bueno si queremos gocear para la calle como dominicano a gocear una palabra dominicana ellos me van a entender a buscar a buscar el mar y la tierra las estrellas todo lo que yo pueda haciendo de tenis en mi mano lo pueden ser los dominicanos si están hablados dominicanos y yo preco mi tamaño también mira lo bien mira lo bien si 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 domini domini se te olvidó algo loco pila de ñema mira 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 en esta siguiente ronda la verdad que yo voy eliminando la persona que yo sentaba no tuve esa conexión no puede sentarme también ahí la verdad que Javier yo no yo yo no no con algo lindo porque es una forma muy romántica y la verdad que a mi me gusta que no se quita en confío y si usted me tiene que enamorar tiene que hacer algo para que se llegue a ese punto ¿sabes qué? ¿qué demostración se va a hacer? tú me dices de mi amor tú me dices de mi amor y ya la vea que me molesta si pero como si esta toda la tenía toda la vida entonces te voy a dar para luego a ver, Oscar, una demostración de Karen si, osea, como tú me enamoraría tú me dices que te lo sé de mi si muy rápido se te voy a meter en el dedo pero espera, espera pero nosotros nos estamos conociendo y porque hay que demorar el tiempo pasa, el mundo se acaba el mundo sabe yo te voy a rechazar la niña yo te voy a rechazar el anillo facilito y te la diga mi contraseña de mi celular si ¿sabes el problema? yo no sé si es tóxica no a mi me gustan tóxicas entonces me estás aceptando yo me voy a rechazar yo me voy a rechazar porque el dominicano yo te tengo fuerte dominicano la natadura esta así que te voy a rechazar yo primeramente te llevaría si tuviera un dominicano te llevaría a comer un chicharrón como no está el dominicano como no está el dominicano a la terminal es que yo odio el chicharrón pero no con grasa te va a gustar si como el chicharrón si te comen el dominicano es que yo odio el chicharrón no te va a gustar pero no con grasa te va a gustar y que más que más no que yo haría con esta morena ya tu sabes Dora aparte de eso aparte de eso bueno yo quiero me dedicaré un poema o un beso de mi porque yo sufre mamá me gusta romperla no 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 soy hermana no soy soy romántico pero no soy un besito llevan a salir ganas de la cubana a i i i i me voy a salir a la playa a la playa Oh my God, oh my God, calma, 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 calma. Calma. ¿Qué? Salió mejor decirte las cosas. Ah, era eso. Eso no me lo esperaba. Y yo que quería mi canción. No te digas, a mí me encanta que me la puedan confundir. Yo te canto. Necesito amor. Ok, ok. No me vayas a salir con eso y que te falta el anillo. ¿Y el anillo para cuándo? No, no. Ya me lo quiero y me lo puse. Me estamos muy quietos y esto es de conocer. Lo estamos conociendo. Y la verdad que ustedes son como que un complemento muy bueno. Es que así se puede gustar en el perro de ahí. ¿Eh? 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 Llegó el momento esperado por toda Latinoamérica unida. ¿Eh? Mira. Él, se nota que es un buen muchacho. Se nota que es cariñoso, atento. Este muchacho, se ve que es bien sociable. También es cariñoso en todos. Es muy guapo. ¿Ya? Pero la verdad que yo he hijo al domingo. ¡Eh! Señores, una pregunta. Una pregunta ahí. Es por el tamaño. Sí. ¡Ah! ¡Ah! No tengo que decir nada, pues. Señores, pongo más abajo. O sea. ¿El tamaño importa o no importa? El tamaño importa. ¡Ah! ¡Eh! No, eso no tiene que ver. El tamaño no importa. El tamaño no importa. El tamaño no importa el calibre. ¡Eh! No le dio oportunidad. No le dio, así que no lo que sabe. O sea. No, no. Llegamos a eso. Entonces, si le agarré una cita, tú acepta la cita. Claro. Un abrazo. Un besito. ¡Eh! 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 Vengan todos, vengan todos, vengan todos, vengan todos. Señores. Esto es TonTV Show. Espero que les hayan gustado. Ahí va a salir el Instagram. Suscríbanse. No se pierdan más. Vienen mucho más videos. ¡Comenta! ¡Envíame! ¡Envíame! ¡Eh! Con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de Villa Duarte a Los Pinos. Me quedan todos los flows, ya ni siquiera los...